y bueno aquí estamos con otro vídeo más sean bienvenidos gracias y por todo el apoyo que nos están brindando este bendición ahí para todos y vos que traes vos florifundia porque estás chistando vos florifundia miren nelson anda al 100 ahorita nelson que pasó despiértelo 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 claudia despertalo que no ves que está dormido pues despiértelo despiértelo va a trancar las cosas y las cosas aquellas pueden van así bueno y aquí estábamos entonces en que estábamos en que quedamos están tristes porque no está ni la patrona están tristes por qué por qué sí dicen que por en vez de verdad ustedes veían que al ceo nos abandonaron pero hoy se llevó la chapulina también ah sí hoy se la llevó también nos abandonaron los dos viejos y también quién más hace falta qué falta la negrita no a la colocha falta la colocha pelo liso y la pelo lindo hace falta anda estudiando anda estudiando la pelota también no está erica verdad pero ella porque va a la escuela así que ahí verdad esperando que todos ustedes pues nos acompañen en esta nueva serie de videos ajá en esta serie de videos esperando que se vea su agrado ajá invitarle que si no está suscrito que se suscriba ajá y que de like que de like a la ahí y que active la campana ajá y qué tal cómo está nelson entonces cómo ha venido hoy le pusieron el ánimo entonces si las pilas ha puesto nelson anda todo todo el cien entonces todo bien va nelson el que no baile castigo vaya el que no baile castigo muchachito no vaya este y qué ha hecho hoy nelson qué le ha hecho hoy nelson hoy por estos rumbo qué le ha hecho en esta dirección hemos andado haciendo unos trabajitos ahí meros pesados pero bueno y así trabajando va bueno el león ya ha hecho un desayuno va ahí ajá las tortillas tostadas hicimos unos videos también allí mostrándoles lo que es la parte del objetivo de lo que hacemos bueno ahí está si quieren entonces mudanse un poquito para ahí oigan oigan y león que tal cómo está pues gracias a ellos estamos bien y también qué es lo que le hizo hoy en la mañana hoy en esta situación yo les digo hace un poquito para acá para ir moviendo el paisaje haganme casos ajá pero esta picha no se o sea por eso nosotros andamos así pero es que usted hable por ustedes nosotros vamos a hablar por nosotros oiga que pedra pues como ustedes pueden ver verdad oigan todo esto de ahí al cien va pues ahí están las palabras de ahí están las palabras del rodillas de gallo ahorita sigue la maria juana hola 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 que tal hola 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 que tal ¿La vacuna? y pues uno nunca sabe es un deber, es un propósito cuáles van a ser los efectos que le van a dar a la persona porque cada quien le da la claudia una maca se había llevado entonces fue acompañada a mi mami porque la vez pasada dijo que se le había dormido la mano y se le estaba durmiendo la boca y peligroso, a peligro la patria se iba entonces parece de los nervios toda la cuestión y por eso la acompañé yo y pues después que regresamos nosotros con ella mismo hicimos al marcha eso cuando yo fui a vacunarme al igual que el trabajo el trabajo el trabajo de la mujer es pesado también por decirlo así el trabajo de la mujer el trabajo de la mujer es pesado el trabajo de los hombres el trabajo de los hombres ir a trabajar al campo hay quienes que si trabajan hasta las 4 pero ellos digan ponganme hasta las 4 ellos ya salen de su trabajo a las 4 se les termina todo se envió la mujer la mujer sigue y les aseguro que si la mujer se propusiera hasta la noche igual el trabajo de la casa nunca y ustedes no me van a entender bien yo entiendo yo entiendo porque soy un hombre de respeto un hombre de humildad un hombre de sencillez y todo si yo entiendo no la verdad el trabajo de la mujer también es vamos para la sombra muchas no 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 porque no había sol niña hija florida alma oíste florifundia vaya hoy si miren vaya pues si entonces que les iba a decir que el trabajo de la mujer también es difícil y siempre hay como dije claudia siempre está en la casa y fíjense verdad si como es la claudia por ejemplo verdad si está lloviendo si hay temporal y cosas así osea y el hombre no puede ir a trabajar pues se queda descansando en la maca y acuérdense que un trabajo se queda de trabajo pues si nos acostamos en la maca la maca no descansamos después del trabajo coserla costuriarla todos los dormidos pero decidimos grabar con los consultores ay si hago espere a mi me dijo el patrón mira como vos sos el segundo encargado ajá le digo jajaja oiga no oiga yo no se nosotros vamos a salir me dijo pero yo no se vos como te encargaste el grupo ay pero de ese va entonces yo decidí imagínese que lo había dejado encargado y dormido ya le caía la saliva entonces yo dije entonces yo dije yo lo voy a comprar no pero mire es patrón de segunda y así para que para que chile no 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 por dios y segundo porque nosotros estamos acá y león de los colones siempre vamos a grabar vaya león estás oyendo si te graben vaya este y usted ya contó que es lo que ha hecho o que que es lo que hizo hoy que hizo hoy en estos rumbos de oficio en estos rumbos ni nada y que va a hacer me levanté a las 4 de la mañana ajá me levanté obvio si me la lavo se nos ha tratado obvio yo me baño yo me baño yo me baño de un solo se se pilla se se pilla todo ella se levanta así ajá se levanta con los pies y florifundia que es florifundia ay florifundia ah ya dijo va que sabes que dicen de que ah yo no me acordaba de lo que había dicho la florifundia ya no me acordaba yo blablablablablabla ajá y hoy fuiste allá abajo a dejar desayuno a dejar desayuno quizás de veras de veras yo creo que va que no quieres contar a veras si lo plante con mi florifundia si lo plante con mi pitbull este es aguacate el ranger y el canelo vaya ahí viene Nelson ve ahí viene Nelson mire para que diga que yo si cuido los animalitos no, no los cuido porque todo desnutrido lo siento está gordito está gordito dice a libras de amor lo van a llevar dice pero está todo todo al 100 así que no se va a despegar si no va a despegar ahí no no apague el tele no apague el teléfono sí uy perdón ahí la llave cabezaba el teléfono sí apague el teléfono conéctalo y enchuflelo y mire más los videos ajá ajá gracias ahí por todo el apoyo ajá ajá nunca joro teatro sí así